hola a todos un saludo que estamos de nuevo con otro vídeo en esta ocasión vamos a seguir la guía de red to arch y vamos a ver cómo hacer funcionar el sistema de phillips cdi así que como siempre ya sabéis darle a like al vídeo suscribiros al canal y todo eso que sabéis que ayuda un montón cualquier duda sugerencia cosa que creáis que me equivocado o ratificaciones lo que queráis vale sugerencia lo que sea me lo dejáis en los comentarios de los vídeos si queréis apoyar al canal tenéis al lado un botoncito que pone unirse al lado de suscribirse y la campanita y ya sabéis que los directos ahora van por tweets así que también si quieres apoyar al canal lo podéis hacer mediante tweets y tweets prime suscribiéndose al canal del directo de los directos mejor dicho así que nada vamos a empezar como siempre para todo esto pues para no alargarme en excesivo ya que he explicado todas estas cositas todos estos conceptos en varios vídeos mejor recurrir a los otros vídeos si no lo habéis visto lo que vamos a cargar para este sistema para phillips cdi es vamos a usar mame y mame bajo retroarch así que si tenéis cualquier duda os miráis el vídeo donde hablé de cargar software list de mame que también lo tenéis actualizado y ahí explico el proceso va a ser el proceso el mismo pero si tenéis alguna duda pues así me ahorro de tener que explicar todas esas cosas voy a ir más al grano así que vamos a empezar el primer paso de todo y perdonad si está esto un poco fuerte porque no no sé si ahora mismo la música en uno está fuerte floja de bajar punto bueno primer paso tener que descargar no tener las roms o las isos del sistema de cdi para ello lo como vamos a usar mame vamos a usar las versiones chd de los juegos esto es muy sencillo de encontrar pero tiene que ser la versión chd no vale la versión en redump ya lo intentado y dan muchos muchos errores o directamente no carga ni una porque el formato es ligeramente diferente así que vamos a tenemos que conseguir nuestra roms en formato chd el siguiente paso sería crear un archivo al lado de esa rom cmd como se creaba los archivos cmd lo explique en ese vídeo de mame pero para que los despistados pues bueno es muy sencillo creamos un documento de texto le damos el nombre que queramos al documento de texto en la pestaña de vista vale de aquí del explorador de archivos en vista detalles tenéis aquí una casilla que pone extensiones de nombre del archivo al darle os aparecerán o saldrán las extensiones de los archivos pues simplemente tenéis que coger y cambiarle el lugar de txt le ponéis cmd le dais a intro o dirá que si lo queréis es cambiar la tensión decir que sí y listo ya está vale dentro igual que explique en el anterior vídeo pues editamos el archivo y le ponemos estos parámetros la bios que vamos a usar en este caso se llama cdi mono 1 el tipo de medio que vamos a cargar que es un cd en este caso es menos cdrm espacio y entre comillas ponéis la ruta completa de el archivo chd que vais a cargar en este caso la ruta completa ya sabéis pulsáis aquí en el explorador os saldrá la ruta completa copiáis esto vale entre las comillas ponéis otra barra copiáis el nombre completo incluida la extensión y ya está guardáis y cerráis todo esto ya estaría preparado para funcionar ahora simplemente falta agregarlo al launcher ahora bien si os habéis fijado si lo queréis ejecutar con mame normal solamente os hará falta este parámetro vale esta primera línea ya que esta otra línea la proporcionará el launcher así que solamente en un serio falta esto si queréis ejecutarlo con mame normal ahora lo veremos siguiente paso para ejecutarlo con mame normal recordad tenéis que configurar la ruta de la roms de con vuestras roms y dentro de la carpeta roms tenéis que tener la rom de la bios de este sistema es decir tenéis que tener el cdi mono 1.5 para que funcione lo mismo que pasa en retroarch si os miras es el vídeo anterior del software list de mame que os he mencionado pues en la carpeta de retroarch que tenemos por aquí vale la carpeta de retroarch dentro de la carpeta system tenéis una carpeta que se llamará mame y aquí pues tendréis una carpeta si habéis visto el vídeo donde tenéis las bios de los sistemas que vamos a poner en este caso yo he puesto estas porque estaba probando vale pero la que funciona es la que se llama cdi mono 1 y ya está tenéis que tenerla está aquí o en la carpeta donde la hayáis puesto la ruta en la configuración dicho todo esto pues simplemente nos falta agregar todos estos detalles al launcher es muy sencillo aquí cambiar cambiaría un par de cosas si queremos ejecutarlo bajo mame normal como en retroarch o podéis hacer los dos a la vez pero bueno en este caso pues lo que haríamos no tendríamos nuestra categoría no estaría la de philips no cdi no estaría así que le damos a importar roms le damos a siguiente en lugar de la carpeta que siempre os digo porque tenemos archivos buscamos nuestra carpeta donde tengamos todas nuestras cositas nuestras isos descargadas y nuestro archivo cmd que lo tendréis tal que así bueno así no estará así vale con nuestro chd y nuestro cmd que hemos creado y bueno pues si vamos a cargarlo con retroarch cargaremos el cmd si vamos a cargarlo con el mame normal pues chd es así de simple como se filtra esto pues bueno pues tenéis dos opciones o vais aquí al cuadro de busca busca y pone asterico punto chd por ejemplo le dáis a enter y os hará todo esto ya simplemente con control e seleccionáis todo o a mano o lo que sea uy o lo podéis hacer de la forma que os dé la gana vale o sea podéis coger y os vais aquí a la ventanita donde pone tipo de archivo haces clic automáticamente se ordenan por tipo chd y aquí empiezan los de los cmd pues simplemente pues bueno pues bajáis y seleccionáis todo o arrastráis lo que sea no pero tenéis que seleccionar todos los archivos le dais a abrir y ya seguís los pasos siguientes vale le dais al sistema el emulador que queréis si no está da igual ya lo crearéis vosotros y listo ahora bien una vez hecho todo esto en el en el emulador hay que poner el parámetro que se ha hecho antes si es con mame es decir si lo que vais a usar es mame normal tenéis que agregar en este caso vale ya no marca en ninguna casilla en esta cosa bueno podéis o no marcarlo de extraer yo te configuro de esta forma no quiere decir que sea la mejor forma vale yo te configuro de esta forma agrego una plataforma como veis aquí la misma que ya tenemos creada aparecerá automáticamente cuando cuando empezáis a escribirla y ponemos como parámetro de lanzamiento lo que os he dicho antes lo de cdi mono 1 y el otro parámetro que es menos cdrm lo que estáis viendo aquí en medio es que también cargo yo un shader por defecto no para que funcione pero bueno básicamente es el mismo parámetro que estáis viendo aquí igual que la sharp o lo que sea esto es para mame normal para retroarch simplemente le indicáis que esta plataforma se asocia a mame como siempre y ya estaríamos como os he dicho si queremos en retroarch con mame pues tenemos que poner la parte que se llama cdm si lo habéis hecho correctamente al hacer doble clic se os abrirá mame de retroarch y se os quedará la pantalla azulita esta pantalla va a tardar un ratito tarda como parece que se ha quedado desbloqueado parece que no hace nada pero si le dais al tabulador pues veis que es que está funcionando o si le das al menú de retroarch veis que funciona pero simplemente se queda la pantalla azul porque está cargando el sistema le podemos dar al avance rápido para librarnos un poquito de eso y vemos ya la pantalla este menú se controla con el ratón vale así que tenéis que tenerlo habilitado ya sabéis que en mame hay una opción aquí que ponía creo que era no sé si la han quitado ya pensaba que pensaba que estaba pero bueno no era la yuna puesta o sea funcionará por de por por defecto así que nada le damos aquí a donde pone play cdi y funcionaría vais a ver que ahora va a aparecer a por no se ha quedado grabado más bien por defecto os aparecerá una información vale por defecto os aparecerá esto vale esto se aparecerá por defecto ves que arriba pone cdi y hay como unas letras en negro pues eso es un lcd que tenía la cdi le damos a tabulador le damos a como habéis visto a opciones de vídeo y ponemos que sólo en la pantalla estándar y ya está el tema de juegos y eso va a fallar muchísimo el sistema cdi es muy poco compatible o sea funciona muy poquito juego funcionan como 19 juegos éste se clava ya ya no avanza más no podemos hacer nada y muchos pues serán incompatibles y demás pero bueno es la única forma de ponerlo y de esta forma va exactamente con todo es decir es exactamente igual que en mame normal pero bajo retras que podemos obtener el avance rápido y los shaders y cualquier cosita de éstas es así de simple ya digo si tenéis cualquier duda de o no funciona o lo que sea os miráis el vídeo que explique el software list donde ahí os explico paso a paso cómo se hace pues para tener y para cargar cualquier tipo de consola dentro de retras con la ayuda también del launcher pues para que sea todo mucho más sencillo y automático pero bueno esto funcionaría igual que cargar contenido en retras cuando ponéis cargar contenido es decir no hace falta un launcher simplemente le dais a cargar contenido vais a donde tenéis los 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 juegos cargáis el archivo como veis os harán los dos cargáis el archivo cnd directamente y le decís ejecutamelo con mame y automáticamente carga igual o sea que es exactamente igual de sencillo y bueno pues esto es la guía básica de cómo funciona el sistema de philips cdi con esto ya podéis tener vuestra colección de de juegos aunque no funcione pero bueno puede ser que en un futuro llegue a funcionar así que poco más si tenéis cualquier duda cualquier cosa nos dejáis en los comentarios y ya miramos de solucionar también tenéis el canal de discord y todo eso para una cosa más rápida hasta el siguiente vídeo un saludo